La hemos tenido que viene invitada varias veces. Es que la María José Nadia, con lo joven que es, es licenciada en Letras de Lucé, magíster en Humanidad y Pensamiento Social en la Universidad de Nueva York, doctorada en Literatura y Estudios Culturales en la Universidad de Georgetown. Es súper amorosa, a pesar de todos sus títulos, no tiene nada que ver. Entonces siempre le pedimos ayuda para venir a hablar del libro. Pero, ella también es autora. En 2010, publicó una novela que se llama FANT, por Santiago. Luego hizo un e-book de cuentos, Las Variaciones de Dorothy. Uno de esos cuentos online, como pueden ver funciona en eso, en 2011 ganó el premio del público del concurso Cosecha Eñe. Este cuento fue incluido en su libro Instrucciones para ser feliz. Ahí yo me hice fan. Ahora llega con Lugar. Otro volumen de cuentos, con nosotros, la gran María José Nadia, y su editor y también autor, Marcelo Simonetti, en Delfín del Mundo. Conversan con nosotros, inmediatamente. BIOBIO TV y Universidad Finisterra presentan Delfín del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Las niñas duermen y la casa está en silencio. Siempre le ha llamado la atención lo temprano que se acuestan los gringos. A las seis de la tarde ya están en pijama. Y es cosa de leerles un par de cuentos para que se queden dormidos. Esa parte a Sonia no le gusta. Por mucho que los libros de Lili tengan más dibujos que otra cosa, de solo pensar en ellos a Sonia le transpiran las manos. Abre la boca y las palabras salen como animales torpes, pasando a llevar todo a su alrededor, perros bien feos y con cicatrices allí donde se hunde la prominencia de su acento. Sonia no como esos que pasean por las calles de acá, con sus amos siempre pendientes tras sus pasos, bien ordenaditos y muy amarrados con sus correas. Sonia incluso inventa texturas, sonoridades, a medio camino entre el inglés y el español. Lili no se da cuenta, es muy pequeña todavía, y se concentra en los dibujos, mientras sus párpados se van volviendo más y más pesados. Sonia le cuenta de Olivia, la cerdita, del Henry Caterpillar, del misterioso caso del oso, y la habitación se va llenando de ladridos y palabras que suenan como rajuños contra una puerta. Este es el cuento afuera, de lugar de María José Navia. Así que me contabas que este cuento ha arrancado lágrimas. He hecho llorar, he hecho llorar con ese cuento. Yo creo que hay varios para hacer llorar, ¿eh? O sea, por lo menos yo me puse... ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, un familiar? Enfermo o a punto de morir, ¿no? Entonces, y lo bueno de la literatura, esta se llama canción, la que voy a mencionar, que a uno... Tú verbalizas bien, y eso es la gracia de un escritor, eso que uno está sintiendo, viviendo. Entonces, cuando yo leí este cuento que estoy hablando, que se llama canción. Además, me encanta la María José porque pone canciones que a mí me encantan, así, películas, qué sé yo, y las va nombrando. Y digo, ah, sí, y como que las puedo cantar. Pero hay una parte que, por ejemplo, que ella dice ahí que refleja también cuando uno tiene una persona desahuciada. Esa es la verdad. Y dice... Habla del lenguaje de la enfermedad, tú hablas. En el lenguaje de la enfermedad, dice, no existen reglas, etc. No existen los tiempos verbales. Y esto, mira que es cierto. El pasado importa poco y nadie se atreve a mencionar el futuro. Todo se construye en un presente tenso. Eso es lo que viven las personas que han tenido un ser querido muriéndose a su lado. Entonces, ¿cómo no te va a llegar? O sea, no he tenido a alguien tan tan cercano, pero sí personas cercanas que han vivido ese dolor. Y uno dice, claro, eso es lo que se ha pasado. Recién una amiga se le murió el marido y fue eso. Era eso. Y está tan bien dicho. Sí, y lo otro es que yo creo que es importante también el trabajo de la contención. Que es algo súper importante en el cuento en general. Y que de alguna manera eso provoca en el lector también una emoción mayor. No son cuentos que se desborden en la emoción, en el sentimentalismo, sino que se contienen y por eso precisamente yo creo que el efecto en el lector es mayor. Tienes toda razón, porque eso es lo que permite a ti, lector, que tú experimentes. No, no, tú no me lo diste hecho. Porque si ya me lo diste, bueno, ya lo sentiste luego. Me pasó. Es que me dijiste algo que me cristalizó una cosita que yo no había podido verbalizar. Eso es como armario. Yo sentí todo el rato con cada uno de estos cuentos eso que tú dices, lo de la contención. Y los finales, los finales de la María José... ¿Sí o no? Sí. Y me quedé como... Y algún momento que dije... Me quería decir en cuál. Ah, ya. Y un momento que dije... ¡Oh! Pero está esto de... Esto de a medio camino entre el inglés y el español, ¿no? Es un mundo... Está trabajado en una frontera cultural, el material, ¿no? Tiene que ver con tu estadía, tiene que ver con tus muchos años en el país del norte. Como siete. Como siete, sí. Dos y después cinco, con una estadía en Chile entre medio. Sí, porque varios cuentos un poco surgen de esa experiencia, como de estar afuera, como el cuento afuera, y sentir que... No sé, estar hablando en otro idioma... A mí me pasó en distintas experiencias. Yo igual hablo bien inglés, pero... Pero esa sensación del acento, de algunas palabras no las sé pronunciar bien. En Georgetown me tocó hacer clases de español en la universidad. Entonces, también yo cambiaba mi forma de hablar, porque era para no hablar como chilena tan rápido. Entonces, empecé a usar palabras que nunca había usado. Como que los saludaba o me despedía de mis alumnos y les decía, hasta pronto. Y es como, yo nunca he dicho, hasta pronto. Como que, ¿en quién me convertí? Entonces, como empecé también a evitar el lenguaje de otra manera, porque también... Lo mismo, personas que están aprendiendo español se acercan al idioma con otro oído. Me pasó una vez un alumno que me decía, estoy muy emocionada porque en español... Nosotros en inglés, me decía, se dice give birth, ¿cierto? Pero en español dicen, dar a luz. Ustedes le dan luz a los niños. Entonces, lo encontraba como un poema. Y yo, pa, nunca... En realidad. Claro, nunca lo había pensado. Entonces, yo creo que de ahí también viene como este oído, que yo soy muy maniática. Marcelo, ¿les puede dar un testimonio? ¿Ah, sí? Sí. Como de las palabras y cómo suenan, y de repente yo quería cambiar cosas, no porque tal vez la palabra estuviera repetida, o sea, si nos quedamos como, no, me suena mal, no, como una canción un poco. Eso es bastante clave, ¿no? Yo escucho mucho a Marco Antonio cuando el término de eso, de cómo lo escucho, dice... La musicalidad, el lenguaje. Yo te puedo hacer una conciencia, lo que pasa es que él tiene un hijo español. Y nomás llegando a este chico, a Chile, empezamos a hablar de otra manera. Claro, sí. Gracias a Dios. Neutro. Porque una vez... Ah, es neutro, ya. No como Iván Zamorano. No, no, es que él enseñó otra cosa. Él aprendió castellano allá. No, allá es sombrón. No, lo que pasa es que, por ejemplo, la primera vez que vino, chicos, lo que tú dices, no solamente en cada región de América hablamos distinto, sino que también en cada ciudad de las ciudades son distintas. Entonces, yo lo primero es que cuando él llegó, le digo, este es tu pieza. Y me dice, ¿pieza? Claro. Y yo dije, ¿cómo se...? Y le dice, habitación. Sí. Y bueno, es un niño, ¿no? Claro. Entonces, son como pequeñas cositas, digamos. Pero sí. Ahora, tú lo haces bien, encuentro, porque de pronto cuando ya es mucha la diferencia, tú haces como esa pequeña advertencia, como para que no suene, bueno, como dicen, no sé qué. Porque está bien. O sea, no pones tanta distancia. ¿Cómo es ese cuento que ella es tan mayosita con la puerta? Cuéntanos, Marcela. Dale, pélame, pélame. No, no. 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 Yo creo que fue un lindo trabajo de edición. Muy apoyada por la escritora en este caso. O sea, fue un trabajo bien fluido. Además que fue divertido porque a medida que yo iba leyendo los textos y trabajándolo, ella también corregía una novela que yo estoy escribiendo. Bueno, entonces había... Ah, estamos cruzados. Estamos cruzados, sí. No, no, pero en un momento la novela quedó de lado porque iba muy retrasado y nos abocamos al libro. Ya, pero esa novela 2018. Sí, por ahí. Ya, ¿cómo se llama? O no se dice. No, sí se llama. De hecho, es una aportación de... No me diga. Yo le puse... Sí, se llama Vals. Vals. Sí, mira. Marcelo tenía un título más largo y yo que se empezó. Fue como... Ella era hashtag. Yo soy súper breve. ¿Qué te pasó cuando te llegó el libro? ¿Cuál fue tu primera impresión? Mira, son tres cosas. Yo ahora que he escuchado a María José podría agregar una cuarta. Primero me gustó la técnica. Porque para escribir el cuento, a diferencia de lo que es la novela, hay una técnica que es mucho más rigurosa y acotada. Y estos cuentos se enmarcan dentro de esa idea de que el cuento se cuenta sin contar. O sea, es un espacio para que el lector participe casi como una coautoría, digamos, con el trabajo que hace la autora. Hay muchas partes de la historia que están sumergidas, cosas que no se cuentan. Y que es preciso que el lector las complete. Y eso me gustó mucho porque está... En todos los cuentos está trabajado de esa manera. El cuento dentro de la línea del cuento moderno. En segundo término, me gustó también que contaran historias. Y aparece Perogrullo, ¿no? Pero hay cuentos donde no nos encontramos con historias. Esta historia, más allá que tenga... Más allá que la estructura sea moderna, entiende la historia a la manera clásica. Hay una estructura dramática que uno puede advertir dentro de los cuentos. En tercer término, también me gustó que todos los protagonistas fueran mujeres. Eso te iba a decir. Son voces de mujeres. Y bien naturalmente. No me parece que hay una cosa como forzar y que voy a hacer literatura femenina. No hay artificio. No es un libro feminista. Sino que toma el punto de vista de la mujer. Y creo que eso a lo largo del cuento está súper bien logrado. Desde distintas ópticas. Que además son mujeres cercanas. Más allá que vivan fuera de Chile, ¿no es cierto? Hay una proximidad con los lectores donde muchos se van a identificar. Y es bueno también en un país como este. Donde un país que, a pesar de todos los cambios que hemos tenido, seguimos siendo un país machista. Y la posibilidad de visibilizar esa mentalidad de la mujer, de los problemas que la mujer creo que es súper importante. Y lo último, el tema de que María José escribe desde el punto de vista del inmigrante, ¿no? Del chileno en Estados Unidos. Eso es súper pertinente para nuestros tiempos. Total. Eso es muy interesante. Además, a mí se me craqueló el corazón. Porque no es que sea un rollo telenovelero para nada. Es como la realidad. Y es más, me hizo pensar en la persona que trabaja en mi casa, que es colombiana. Y dije, ¿estará viviendo ella lo mismo? ¿Me entiendes o no? Porque uno sabe. Pero de pronto cuando uno te lo ponen así de... Dije, ya, lo piensa. Tiene esa cosa de ley. No, y era una realidad que yo... O sea, viví de cerca a esa... Yo cuando estaba en Nueva York fui babysitter de un par de familias. Ah, ¿sí? Bueno, eso es un clásico, ¿no? Entonces, y que me sorprendió mucho porque yo estaba acostumbrada a lo que pasa un poco en Chile, que la babysitter es la que va a cuidar a los niños mientras tal vez los papás van a una fiesta o tienen algo que hacer. Pero me pasó en las dos familias donde yo trabajé que las mamás no trabajaban y simplemente como querían tener tiempo para ellas solas, para poder ir a la peluquería, para poder estar tranquila en el computador. Entonces, yo cuidaba a las niñitas y, claro, llegaban las mamás y me decían como, yo no estoy. Piensa que yo no estoy. Y se encerraban en su pieza y yo tenía que estar todo el día con ellas. Las iba a buscar al colegio, les preparaba la comida, las llevaba a las clases de ballet por la tarde porque los gringos aparte son muy de actividad extra programática. Entonces, iba a mil, Broadway babies, iban a mil cosas tan niñitas. Y hay montones de esas cosas, además. Sí, claro. Y entonces me tocó estar como en estas familias y en una de estas casas había como una señora que iba a hacer la limpieza de la casa, una casa gigante en Manhattan. Y ella me contaba de su hijo que estaba en Paraguay. Y, claro, no me decía que, o sea, me contaba que hablaba por Skype, no que lo veía hacer las tareas, que era un poco lo que yo hago en el cuento. Pero, claro, me contaba de este hijo y que estaba lejos, que no lo veía hace un montón de años. Y esa sensación, y cada vez que yo hablaba con ella, pues estuve dos años allá, cada vez la sentía que era menos probable que ella volviera, no sé qué iba a pasar, si lo iba a poder traer. Entonces, muy cercano también a eso. Y me permitía también meter un tema que a mí me importa mucho, que es la tecnología y las redes sociales, internet y las posibilidades que te da, obviamente para acercarte a tus seres queridos, pero también para construir ficción. Porque uno construye ficciones con las cosas que postea en Twitter o en Facebook o en donde sea. Sobre todo cuando uno está lejos. Yo pensaba, yo puedo estar en instrucciones para ser feliz. Hay un cuento de una pareja que se fueron juntos para afuera y se separaron, pero no le han dicho a la familia y se juntan a hablar por Skype con la familia haciendo la parada de que siguen juntos. Y eso ya es un nivel más extremo. Pero está esta idea de que si uno está afuera uno puede decir, lo estoy pasando increíble, fantástico, pongo fotos ahí en el Central Park y estoy pésimo. Entonces, me parecía súper interesante esas ficciones que construimos todos los días, todos nosotros con la tecnología. Vamos a una pequeña pausa porque quiero hablar de otra. ¿Cuánto por aquí? Volvemos enseguida. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás. Si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones. Si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad. Entonces, la Finis es tu lugar. Estamos en el Fin del Mundo con María José Navia y Marcelo Simonetti. A propósito del lugar, que esto lo acaba de lanzar María José, Marcelo lo editó. Se editaron mutuamente, se nos contaron. Y Marcelo y la María José decían algo interesante, dos cosas. Uno, lo de los títulos cortos. Y en realidad todos los cuentos acá son, salvo instrucciones para ser feliz, que está de este otro lado, son así. Canción, aquí, afuera, así se llaman. Cera, rebaja, shopping. Shopping, por ejemplo, tiene que ver con lo que dices tú. Hay una historia que, pero se introduce de una manera. Y comienza, era la costumbre de los miércoles en la tarde, mientras mi mamá tomaba café con la mamá de la Romeo o la Lauria, nosotros podíamos dar unas vueltas. Por lo general, no pasaban algo de plata, nunca mucho, pero alcanzaba para comprar unos esmaltes. El centro comercial todavía no dejaba de ser una novedad. Centro comercial. Eso es todo. Y en la tercera párrafo o línea, ¡cha! Entra el cuento. Entonces, no lo voy a decir. El disparo entre los ojos. El disparo entre los ojos. No lo voy a spoilear, porque es una manera brillante de contar una historia que está entre nosotros. O sea, volvemos a que, cuando yo les decía, ¿quién no ha tenido un pariente o alguien cercano que esté agonizando? Bueno, aquí también tú recoges, por ejemplo, las historias de tu vida en Nueva York. Esto es una historia de Chile, que está en los diarios, por ejemplo. Pero parte sí, porque está visto, como decía, estas son unas niñas de colegio. Otras veces son unas hermanas mayores. Y estas voces de mujeres que se estuvo, en general, están como ahí presentes. Y hay otra cosa que me decía, y le digo, oye, me hice fanática con instrucciones, y empecé a subrayarlo. ¡Ay, qué bueno! Es un libro para, son libros para subrayar. Es de los mejores piravos que me pueden decir. En serio. Sí, son de esas cosas que yo podría pescarlas y tuitearlas, justamente. Un libro subrayado es un libro releído. Y para releerse, digamos. Tienes razón. Es por ahí va. Para eso está. Una pregunta, María José. ¿Y tus maestros o maestras del cuento, digamos? Sí. ¿Quiénes son tus referencias? ¿Y qué cuentos, esos cuentos soñados, digamos, que uno quisiera haber escrito? Sí. ¿Esa influencia, de repente, de tu nota? ¿Por qué te dio, por qué partiste como escritora, de repente, en la vida? ¿De dónde salió el empujón? Sí. O sea, dos cosas distintas. El empujón parte por una cosa muy familiar, porque mi abuelo, mis abuelos, mi abuela materna y mi abuelo paterno leían mucho. Y yo siempre los veía, o sea, mi abuelo, sobre todo, leyendo. Él leía como best-sellers, así, estos libracos grandes. Y yo siempre lo veía. Entonces, mi cabeza de cabra chica era como, si él es mi ídolo y a él le gustan esos libros grandes, yo tengo que poder escribir uno. ¿Libro grande? Yo tengo que escribir un libro de esos. O sea, como era lo obvio que había que hacer. Entonces, siempre quise escribir y siempre le escribí a él para el cumpleaños, y en vez de una tarjeta de Te Quiero, Tata, era como, las aventuras del Tata en el submarino. Ah, genial. Tata contra Batman, ¿cierto? Y el Tata feliz. Y mi Tata feliz. Y de hecho, las enmarcaba y las ponía en el living, mis libros, mis carátulas. Entonces, era como, escribo otro, porque yo quiero otro cuadro en el living. Entonces, así empecé a escribir, como así, de lo más personal, pero de mí, así maestro. Es raro, porque mi escritor favorito es un argentino, es Rodrigo Fresán, que es así mi gran, mi gran ídolo. Pero, sin embargo, creo que no está mucho su influencia en lo que yo escribo. No sé si es una pena o mejor, pero él lo leo mucho y me encanta. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Jardines de Kenzi? No, a mí me gusta La Velocidad de las Cosas, de Rodrigo Fresán. Ah, sí, mi lindo libro. Así, mi favorito, favorito. Entonces, pero de cuentista, yo soy bien inclinada a la tradición en inglés. O sea, me gusta como Grace Paley, las grandes escritoras mujeres, como Alice Munro. Alice Munro. ¿Cierto? También ahora Joy Williams, o la misma Lucía Berlín, como mucho. Y también Salinger, o la Miranda Yuli, Jumpa Lahiri, de las más nuevas. Y, de hecho, estoy traduciendo a una gringa ahora, un libro de cuentos que me encanta, que se llama Battleborn, de Clare Bay Watkins. Me gusta mucho la manera de construir cuentos en inglés. Independiente de que, por supuesto, admiro mucho a Mariana Enrique, lo que hacen las argentinas me parece impresionante. Es otra gran tradición del cuento. Absolutamente. Pero mucho de eso, y yo creo que más clásico también, Rulfo. Rulfo es insuperable. Porque ese lenguaje como depurado. A mí eso me llama mucho. El libro de cuentos de Rulfo. El libro de cuentos de Rulfo, exacto. Porque los otros son grandes tradiciones del cuento. La tradición norteamericana, la tradición argentina, la tradición rusa. Sí, claro. Es otro estilo. Estaba pensando en Noyes ladrar los perros. Sí. Por ejemplo, a propósito de lo que decía Marcelo, de alguna manera, o sea, es súper trágico, yo sé, Noyes ladrar los perros. Pero también es un cuento que se va contando como que, comillas, te va engañando, que es la idea de cualquier ficción. Y de pronto, cuando terminas de leerlo, te has leído una tragedia que te hace así, pero te lo va contando con un cariño. No, y un maestro de todo lo que no se dice también. Y todo lo que pesa lo que no se dice y lo que dejas afuera. Lo que está afuera. Marcelo, yo quiero saber una cosa. Tú eres escritor, tú eres periodista, yo soy editora, pero periodística, digamos, y tiene sus libros. Porque uno además edita, como digo yo, el trabajo de sus pares, ¿no? A ti te pasa un poco lo mismo, o sea, cuando tú recibes, no todo el mundo es igual. Tú acabas de decir, no, con la María José, es verdad, no todo el mundo es igual. Hay gente que más resistía para cambiar el material, no sé. ¿Cómo seleccionas eso tú? ¿Cómo es ese trabajo de trabajar ya en otras cosas que son libros y cuentos? Bueno, es difícil, o no es usual que uno se encuentre con un material que de primeras le guste, le encante, lo deslumbra. Entonces, cuando uno se encuentra con un texto que es lo que uno está buscando, es como descubrir un pequeño tesoro. Entonces, pero estamos recibiendo materiales por distintas vías. La mayor cantidad de los textos que uno recibe no son lo que uno busca o lo que uno quiere. Entonces, claro, es complejo. Y en otros casos hay que ir haciendo algunos ajustes en esa artesanía con la colaboración, como te decía, del autor. Claro, ahora bien, yo creo que, porque hay distintos tipos de editores. Yo, en realidad, quizás la palabra editor, yo no la usaría en mi caso, yo soy un escritor que edita, por decirlo de alguna manera, porque tengo mucho respeto por los grandes editores. Pero creo que hay distintos tipos de editores. Editores que, de alguna manera, ponen su impronta en el texto. El caso más obvio de Gordon Lynch con Raymond Carver, ¿no es cierto? Y hay otros editores que son más respetuosos del texto del autor. Que aparezca el autor. Claro, claro, porque, a ver, si uno analiza el Carver original y el Carver de Gordon Lynch, uno, exacto, uno le encuentra la razón a Gordon Lynch, desde mi punto de vista. Pero a veces, o muchas veces, hay editores que terminan como matando el estilo o la impronta de ese autor. Entonces, ahí creo que hay que tener mucho cuidado. Y en ese sentido, yo prefiero situarme más en el respeto al autor que en el sentido de poner la pata encima del texto del autor. Ahora, en este caso, puntual no fue necesario. Fue muy... coincidimos en muchas cosas. Y en las cosas que no coincidimos, generalmente, Sanjara, en favor de María José. Mira, qué se ríe. A ver. Es verdad. Y estás ya en otro proyecto, ¿no? Sí. ¿La novela? Sí, también. ¿Otra vez? Ay, sí, viene. ¿Viene una novela? Viene, viene. Sí, es que me pasó que estuve varios años como trabajando en muchas cosas y siento que sembré y ahora están empezando como a salir las flores. Entonces, ya para el otro año tengo tres libros. O sea, que van a salir. ¡Wow! Ya. Como una novela infantil, una novela y, bueno, y la traducción de esta escritora norteamericana. Entonces, sí. O sea, ya está eso que ya está y estoy editando y cosas, pero ya me quiero poner a escribir algo nuevo, nuevo. ¿Novela infantil? Sí. Me encanta. A ver, se nos va el tiempo y queríamos despedirnos siempre recomendando alguna cosa. Acuérdate, las recomendaciones. Las recomendaciones, aparte de recomendar lugar. Ah, tenés un segundito, ahí estaba el texto porque esto es un audiolibro también. Sí, sí, es importante. Sí, cuando uno compra el libro viene adentro con ese papelito y ahí... ¿Alcanzas a verlo o no? Sí, un papelito y ahí salen las instrucciones para bajar. Para bajar el audiolibro. Porque tiene... Y es leído por mí, además. Ah, bien. Eso es lo que yo siempre me he preguntado respecto a los audiolibros en general. ¿Cómo es el tema de las voces? Porque uno... Es verdad. Una de las cosas que uno hace cuando lee es que construye un... Por ejemplo, en comparación a lo que ocurre con una película, que te arman un realismo ahí mismo. Acá no, tú te construyes un tema. Sí. Mi documentación es este libro, ladrillo maravilloso, o sea, de Raúl Ruiz, el diario, que recién publicado por la edición de la Universidad Diego Portales, en dos tomos notables entre el 93 y el 2011. Es difícil de leer de un tirón porque está lleno de elementos, lleno de cita, lleno de erudición, lleno de esa cabeza fantástica de Ruiz. Ese es mi aporte, mi apuesta de esta semana. Yo estoy empezando a leer este libro, que es Regreso a Berlín, Bernard Carlton. Es un tema, porque ya sabes cuando yo me obsesiono con algunos temas, entonces... Y siempre me ha interesado lo que ha pasado con estos países que son víctimas y victimarios. Por ejemplo, Japón, a mí siempre me llama la atención que para el aniversario de Hiroshima y Nagasaki, en vez de ir a poner de un mático a la embajada norteamericana, hacen un minuto de silencio y tiran unas flores al agua. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Porque ellos fueron víctimas, pero también fueron sus víctimas. Entonces, hay un tema. Bueno, y también me inspiré, porque... ¿Te acuerdas que la otra vez hablamos de Tú no eres como todas las madres? Que es un libro que a mí me fascinó y nunca ha salido pronunciar el nombre de Angélica Schroesdorf. Muy difícil. Muy difícil. Entonces, estoy en esta. ¿Ustedes? Sí, yo tengo un libro que... Tiene unos años, pero es medio raro y el título ni siquiera vale la pena decirlo, porque es una novela que se construye... Quiero mostrar el interior. Como un catálogo de una subasta. Entonces, es una pareja que se separa y pone todas sus cosas a subastar. ¡Ay, loco estuvo genial! Y es una escritora canadiense que se llama Leanne Shapton. Y es súper interesante, porque al principio uno lo empieza a mirar y piensa, que aburrido, esto no va a funcionar. Pero claro, uno va leyendo las descripciones del objeto, las tarjetas, las dedicatorias que se ponen en los libros, que se regalan. Y ahí se arma una narrativa. Y uno se le arma completa a la película de qué fue lo que pasó entre estos dos. Exacto. Y nada, me parece como una literatura muy increíble. ¿Muestra la portada? Es que es media verdosa, por eso... Ah, bueno, bueno. Pero por atrás ahí... ¿Pero y se llama? Sí, es que se llama Artefactos Importantes y Propiedad Personal de la Colección del Enorm... Claro, el título es como el título del catálogo y la subasta se realiza el 14 de febrero, el día de San Valentín. Entonces también tiene ese... Tiene esa carga. Sí, pero se los recomiendo. ¿Y tú cómo cierras la... Yo, bueno, lo tengo acá, así que no me voy a mostrar una portada. Hay que decirlo. Y es una novela y por extensión voy a recomendar también al autor. Se trata de La Biblioteca de los Libros Rechazados, de David Fuenquinos, que además ha escrito Charlotte, La Delicadeza, Lennon, que son los libros que recomiendo también abiertamente. No he terminado La Biblioteca de los Libros Rechazados, pero me tiene muy, muy, muy atrapado. Ese título es genial, ¿o no? Sí, la verdad. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Este es Delfín del Mundo. Nos vemos en otra oportunidad, ¿ok? Delfín del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.